Hola a todos, bienvenidos a RAF Madre mía, es la segunda vez que empiezo este capítulo ¿Por qué? Porque se me ha quedado pillado abriendo un cajón de estos, tío, ¿he abierto un cofre? ¿Lo he cerrado? Se ha quedado abierto y me queda aquí todo bugueado, ¿sabes? Todo bugueadito. Bueno, bueno, bueno tenemos un montón de novedades Ahí está el tibu, como siempre, no podía fallarnos, él nunca nos falla Madre mía, como veis he hecho un montón de cosas, se ha ampliado he metido un huevo de cosas, bueno cuando he estado grabando antes os enseñaba cómo funcionaba la máquina de pintura, ¿vale? Tú coges una planta, la metes aquí dentro directamente, se queda y cuando da vueltas o de pasado un rato, un tiempo va haciendo la pintura, que tú la coges te vienes al cubo donde tú guardas la pintura y lo juntas y dices, Dios, que mogollón de pintura tienes, colega, pues sí, tengo mogollón de pintura Bueno, he ampliado mucho la base, quiero poner más árboles para no tener falta de madera, aunque a futuro seguramente no sobre Más cositas más cositas, como ya pusimos esto he estado haciendo un montón de cosas he hecho arena, he hecho el mejunje este verde de las algas, la plasta verde he hecho un montón de cosas, he hecho lingotes, así que vamos a ver otra cosa más Bueno, como veis tengo como dos zonas ¿no? La de abajo, la de arriba y la de mucho más arriba aquí tengo, jo, hemos asustado la gaviota tengo la gaviota que menos mal, porque mira, vuelto a poner huevos que justo antes también los había cogido para enseñarnoslo y mira, Dios lo que alimenta esto loco de comida que claro, que luego te vienes aquí, te echas un traguito de agua y dices, venga va mi traguito de agua matutino para seguir sobreviviendo eso es, esa es la buena entonces, he estado haciendo un montón de arena transformarla en cristal básicamente he estado transformando lingotes que por cierto, vamos a poner uno vale, entonces mientras grababa el capítulo este mismo capítulo, hace un rato antes que se me quedaba pillado hacíamos lo siguiente empezamos con el metal, chavales ha llegado la hora del metal vamos a ponernos duros bueno, aprendí a hacer los tornillos que era con un lingote de metal lo aprendí como veis, tengo aquí las aletas que ahora las probaremos porque necesito coger más algas verdes de estas entonces vamos a ir aprendiendo cositas la lanza el gancho de metal que, a ver es más rápido dura más y puede lanzarse más lejos perfecto el reloj que te enseña la hora nunca está de más saber la hora más resistente y profesional es decir tiene más resistencia vale, y a partir de aquí tenemos para aprender unas cuantas cosillas más pero ya no muchas como veis, eh ya estamos llegando al final de esto unos prismáticos una placa base la batería la antena y, y, y bueno, y alguna cosilla más seguro que ya poco a poco nos la irán dando bueno, el caso es que nos falta por ejemplo para una botella vacía ¿no? entonces yo creo que para la botella vacía lo tenemos claro ya tengo plasta vegetal que hacemos una y ya la tenemos ¿qué ocurre? que con la botella pues ya tenemos bastante más ay, espera el ladrillo lo he aprendido no investigamos el ladrillo sí señor y esto nos da para hacer aprender la batería la placa base ¿qué más nos falta? la botella vale, la botella tengo que aprenderla también así que la utilizamos y podemos hacer una botella de oxígeno esa es la buena y unos prismáticos sí señor ¿y qué nos quedaría? el receptor y la antena y para ello necesitamos la placa base y para hacer una placa base ¿qué necesito? esto ya es más modo improvisación ¿sabes? mira plasta vegetal ahí ¡pam! pues hacemos una placa base y la prendemos y ya tenemos para prender la antena y el receptor ¿ok? vale pues ya tenemos todo lo de la mesa prendido es decir que esta mesa ya la podemos tirar por la borda pero bueno como nunca se sabe pues la dejaremos por el momento ¿sabes? vale seguimos colocando metal que necesitaremos bastante metal de ahora en adelante entonces os he enseñado como funciona lo de la pintura o más o menos luego lo veréis dar vueltecillas tenemos controlado el tema de la comida con sobre todo con los huevos y demás el agua sin más pues venimos traguito llenamos y dejamos entonces vamos a ir mejorando cosas ¿vale? bueno si el tiburón nos deja pasa crack ¿quieres pillar? ven aquí hombre con la lanza nueva que la vamos a hacer en breve si podemos con dos toques lo ahuyentamos ¿vale? o sea que ya es mucho más rápido y nos destrozará menos con lo cual gastaremos menos madera así que vamos por parte lo primero que vamos a hacer es la lanza de metal si nos deja necesitamos cuerda un tornillo elaboramos perfecto la cambiamos por esta y esta la dejamos aquí por lo que pueda pasar vale eso por un lado entonces necesito una botella la botella ya se hace con plasta verde así que necesitamos algas luego también quería hacer el ahora lo digo el desalinizador ya pero top el top porque tengo aquí hecho cristal con la arena como ya os he dicho antes con lo cual significa que podemos hacer uno eso es y mejorar muchísimo lo que es la cantidad de agua y lo podemos poner aquí he visto debajo de la escalera ahí lo tenemos sí señor de momento a tacitas vale ponemos una dos tres madre mía niño cuatro en serio cinco cinco madre mía cinco bueno y el rollo del funcionamiento es que el sol pasa a través del cristal hace que se caliente el agua se evapore en el cristal baja baja que hay aquí y se supone que tenemos que estar con mucho menos tiempo que esto así que este vamos a tenemos este líquido cogemos este damos un traguito y quitamos esto y así ya tenemos más espacio perfecto y esto si queremos lo podemos poner yo que sé a modo decorativo en nuestra oficina aquí ahí lo tenemos en nuestra futura casa vale una cosa menos el escritorio ya podemos quitarlo no tenemos nada más que aprender a priori salvo que nos diesen alguna cosa más así que vamos a subirlo arriba arriba va a ser como nuestra casa no nuestra oficina y pam aquí está sí señora sí sí ya tenemos dos cosas menos aquí abajo la ah vale que se ha estrellado es que hay a veces que suena la barca contra la contra la isla y parece que te ataca el tiburón sabéis porque es que es lo mismo quitamos la bota de aquí en medio eso es y encima la mesa oye se puede poner estanterías sí verdad quiero recordar que sí no espera aquí no aquí verdad es verdad si aquí tenemos cosas para hacer madre mía que no me acordaba yo de esto necesitamos madera vale tengo que poner la barca en movimiento pero antes de ponerla en movimiento me gustaría bueno vamos a coger madera de aquí antes de ponerla en movimiento quiero bajar abajo coger todas las algas que pueda necesito coger más madera porque si no no voy a poder reparar las cosas cuando aquí nuestro amigo el coleguita nos ataque más que se ha caído semilla de palmera hombre pues en cierto modo no me vendría mal a ver tiro esto cojo la semilla de palmera planto la semilla de palmera trinco esto y esto como va de agua porque ahora ha salido el sol pero ya tenemos agua ya ves y ahora tengo agua para aburrir eso es eso por un lado mira he echado un traquito de agua del agua nueva vale entonces si yo ahora lleno la taza aquí y la voy colocando aquí tengo el agua de antes que iré usando poco a poco ya no se puede más no se puede más porque está el otro agua bueno 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 vale vale mira como veis la lámpara como se ilumina quiero quitar también lo que viene a ser el timón ponerlo arriba donde se pueda de hecho puedo quitarlo ahora y vamos haciendo cosas coger vela hombre pues la vela si que me interesa vamos a poner ahí la bota de momento cogemos la vela vamos a subir arriba del todo eh a lo colón ya sabéis vamos a ponerla tal que así lo que no sé exactamente dónde si aquí en medio sabéis en rollo desde aquí te controlo y te vigilo y te veo aquí adelante sabéis para que cuando yo la baje y la gire y esas cosas veamos el horizonte desde aquí mira que bien se ve el tiburón mira el jamelgo como se ve ah como va bueno vamos a ver tenemos un montón de cosas tenemos eso vamos a poner esto por aquí vale cebo no tenemos quitamos esto de nuevo lo vamos a poner arriba y lo siguiente que vamos a hacer es usar las aletas de tiburón para bajar abajo y coger algas vale vamos a coger algas porque me quiero hacer otra botella esto de momento lo vamos a poner aquí eso es y vamos a probar la lanza nueva vamos bueno pues lo mismo estaba un poco tocado el cacharrillo este la red vale bueno pues nada sigamos a lo nuestro como iba diciendo ya tengo 3 huevos más madre mía 3 huevos más en fin en fin en fin uff que pasada vale vamos a ver que tengo aquí que puedo usar o tirar esto no lo vamos a comer vamos a hacer un hueco más quiero coger un poquito más de madera lo justo para que se me rompa la hacha ya está sin más lo que yo decía y vamos a ponernos las aletas y vamos a bajar a bucear abajo quien dijo miedo ya lo sé no pasa nada hay un tiburón no pasa nada algas 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 mira es que boca me va a dar el tiburón el tiburón se la llevo no hay más algas no hay más algas quiero más algas me voy a llevar otro boca eh de gratis que bien se ven las algas ahora no vamos 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 no sé dónde está el tiburón quiero mi barca uy por aquí no puedo subir vale nota ahora acuérdate por dónde tienes que subir ahora ya venía mirale mirale quiero batalla batalla en el agua oh me ha dado me ha dado me ha dado me ha dado para arriba para arriba para arriba para arriba vale o sea que pega bocaos a distancia ¿no? si te digo yo que cuando la cosa no funciona es que la cosa no funciona bueno tenemos 11 algas eh que no está nada mal nada mal bueno mientras que nos recuperamos un poquito del susto de hecho va a comerme un huevo por el que tiran vale vamos a ver que más tenemos para hacer porque tenemos un montón de cosas nuevas por hacer a ver el reloj que necesito un tornillo ¿cuántos lingotes tengo de hierro? tres lingotes hmm hmm tendría que haber hecho alguno más eh también os lo digo antes de empezar vale vale bueno vamos a ver ¿qué más podemos ir haciendo? uff vale para pintar a todo esto porque no sé cómo se pinta también os lo digo eh podemos probar a ver la caña necesita otro lingote para esto necesito otro lingote más chatarra más cuerda uh la brocha la brocha y con la brocha pintamos a ver si me pongo color negro me pongo color azul el color amarillo y lo que viene es el color rojo eh y el blanco quieto bambino que tengo blanco vale vamos a ver si yo pongo esto aquí y así veis eso es vale me había guardado cuatro plantas se me había olvidado para enseñaros cómo funciona eso luego cuando dé vueltas veréis cómo hace la pintura no está duro no vale vamos a ver cómo se pinta esto empieza hay tormenta eh vamos al piso de arriba ah botón derecho vale tengo que elegir un color ok ok puedo pintar las palmeras estas curiosidad un rollo azul no pinto lo que es lo que es la madera no mierda no quería pintar eso no quería pintar eso vale el techo tenemos negro tenemos blanco de color pincho pincho no se choca se choca la cosa es un naranja un poco allá también te digo esto como luego se puede cambiar sin problemas vamos a poner la naranja va quién dijo miedo total luego tengo que construir más y esas cosas y la escalera se puede pintar también rollo negra que bueno y el palo también entiendo vale 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 por cierto tenemos que hacer una hamaca también si no recuerdo mal ¿no? donde estaban las camas las camas necesito plumas madera lo que necesito es madera porque el resto lo tengo y clavos tengo también podemos hacer vale necesito dos tablas más con lo cual necesito un hacha vamos a coger más de aquí no os preocupéis porque de esto tengo de sobra vamos a quitar los plasticuchos el plástico como veis tengo de sobra de hecho tengo aquí cuerda pero vamos a hacer más cuerda vale vamos a ver vale más cuerda por aquí dejamos cuerda por aquí y una de estas por aquí y otra por aquí perfecto vale entonces a ver necesitamos más madera hemos dicho ¿no? así que tenemos que hacer ahora sí ahora sí el hacha vale y ahora sí que necesito más madera pero por todos lados vamos por todos lados más madera más madera venga vamos ahí con maderita maderita de la buena ahora me como el mango toda la fruta todo lo que haya pero quiero madera madera a ver el mango por aquí plumas ahora cogemos más a ver me como los dos de mango cogemos más vamos dame madera de la buena que tengo que hacerme una cama una hamaca semilla de palmera ahora mismo no quiero ojo ¿y dónde está mi lanza? ¿he dejado la lanza por algún lado? menos mal que está comiendo un rincón pequeño ¿qué ha pasado con la lanza? vale ¿en algún momento he tirado o se me ha caído o se ha soltado la lanza? ¿what? ¿dónde? qué bien ¿no? hacer una lanza y perderla así sube para arriba carajo que si no no madre mía coger semilla de palmera ¿y dónde he lanzado la lanza? ay dios no seré yo el más hábil del lugar ¿no? no ¡eh! sube para arriba aquí está aquí el tiburón no puedo saltar ¡hola! se la mamón a ver eh tira esto uff menos mal menos mal menos mal la recuperadinha acabo de hacer uff que locura loco casi a la lanza a ver quieto quieto que te me descontrolas y ya sabemos lo que pasa cuando esto se descontrola ¿vale? vamos a ver colocamos tabla cogemos esto colocamos vale no puedo uff me ha roto toda la pared ¿no? de arriba y abajo que bien que bien me ha roto toda la pared ah bueno solo de abajo perfecto vale entonces no está tan mal ¿veis? como veis puse un par de ventanas no está tan mal que solo me ha roto la parte de arriba va bien la cosa va bien la cosa a ver queríamos hacernos una hamaca centrémonos centrémonos porque si no la cosa se nos puede descontrolar plumas venga con huevos y plumas ¿vale? hacemos la hamaca perfecto sin problema de hecho espérate mira esto no lo comemos esto lo ponemos aquí creo que ahí a ver pensé que tiene que haber entre dos palos y tal pero no 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 se pone en el suelo lo que pasa es que ahí me va a molestar para la subida y aquí para la escalera está ahí al lado con lo cual no nos molesta vale pues yo creo que aquí ¿eh? subimos desde aquí ponemos la hamaca perfecto vale vamos a coger y seguir haciendo esto sin que yo me despiste mucho eso es lo tenemos vale a ver más cosas a hacer vale ¿cuánto tengo ya? tres para hacerme una botella necesito uno más este que se está haciendo perfecto de hecho he soltado antes me ha aparecido no 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 he soltado nada eh pa 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 no sé que soltar voy a soltar aquí las plumas de momento y vamos a seguir pintando mientras se hace este último vamos a seguir pintando voy a colocar más madera no no vale 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 con calma oye suelo negro ahí lo tenemos le doy un toque oscurito ¿no? subamos y vemos el toque azul suelo negro quizá el techo vamos a pintar el techo de blanco para que dé un poquito más de amplitud a ver luego cuando sea de noche y la escalera también va ¿por qué no? pues no la escalera no la escalera un rojo fuerte chillón ay y blanca y esto de al lado también para que se vea bueno 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 a ver cómo queda esto cómo queda esto es que me techo blanco tampoco me bueno de momento lo voy a dejar así no te creas que me convence mucho vamos a ver ahí no te creas que me convence mucho ¿eh? y necesito más flores blancas también te lo digo vale vamos a ver vale parece que tengo todavía bastantes colores bueno de momento esto se puede pintar cogemos esto vale vamos a hacer la botella y ya tenemos una botella con lo cual la taza ya la podemos dispensar por algún lado taza aquí botella por aquí vamos a ver cuánto se coge de esto ¿no? dos tres cuatro cinco cinco madre mía madre mía muchacho y esto te llena entero vamos a terminar de beber porque quiero vale vale o sea que agüita con la botella dos vale o sea que con una botella lleno esto de agua perfecto con lo cual me da para mucho bien 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 eso está muy bien eso está muy bien vale entonces sigamos metiendo aquí más plantas de estas porque necesitaremos más vale yo creo que vamos a acabar haciendo alguna cosilla importante necesito avanzar para coger madera vale dos toques correcto ahora sí dos toques sí señor y necesito madera vale pues yo creo porque mineral de hierro tengo todavía siete quizá debería coger algo más arriba del todo no estamos por llegar quieto que te caes y viene el godofredo no me he quitado las aletas creo que aquí estando en casa no sé si se gastan o no va para abajo mira mira me da me da es que no es más rápido que nosotros he ido a por él pero es más rápido que nosotros bueno pues nada no pasa nada vamos a hacer una cosa vamos a quitar podía quedarme aquí a coger cosas pero es que quiero enseñaros lo de la pintura así que quitamos esto vamos a avanzar hacia arriba hacia adelante más que hacia arriba por cierto claro ahora necesito la bandera arriba porque si no claro desde arriba no veo el viento que hace así que vamos para arriba se ha puesto el suelo de arriba blanco y todo hace que ha nevado ponemos la bandera por ejemplo aquí que se vea para donde va el viento y ya nos alejamos de la isla arriba seguro que había algo chulo pero bueno de momento va dando vueltas esto va dando vueltas y se van llenando automáticamente no salen de un chorrillo no hacen ninguna animación automáticamente se van llenando los botes de pintura oye y el gancho tengo que hacer el nuevo también esto no nos ocurrirá con el gancho nuevo porque con el gancho nuevo llegaré más lejos bueno pues nada vamos a subirnos arriba uy la parrilla vamos a quitar también la parrilla vamos a quitar la parrilla dejamos la parrilla arriba a ver eso tal que aquí tengo el agua lo otro me daba poner un suelo no porque porque no tienes nada de madera crack y cuando digo nada es nada mira aquí es que ni vas a llegar a meterte uno de madera nada más que triste trinca algo de por ahí vale os comento un poquito lo que voy a ir avanzando para a futuro para cuando lo veáis en el siguiente capítulo voy a poner más cacharros de estos de hecho esto lo quitaría aquí que también puse uno aquí bueno pues la voy la voy a quitar todo esto tengo hueco tengo hueco quitamos esta de aquí que me da uno perfecto no lo rompe y lo ponemos ahí ni tan mal no me ha mordido no sé si es que se ha bugueado pero no me ha mordido oh que bueno ya venía ya venía no le doy desde aquí que triste es que desde aquí tenía que poder enchufarle pero bueno no pasa nada bueno pues yo voy a ir dejándolo por aquí tenemos agua tenemos comida de hecho hablando de comida me voy a comer un huevito esa es la buena esa es la buena seguiré avanzando hacia adelante como no como siempre ya tenemos la maca tenemos madre mía es que tenemos un huevo de cosas nunca mejor dicho ¿por qué? porque tiene un huevo en la mano ahí tenemos la maca tenemos nuestra nueva habitación por así decirlo podría incluso cerrarla por aquí esto lo cambiaré no sé cómo todavía pero lo cambiaré la subida arriba y demás y desde aquí arriba ahora por ejemplo dices oh ¿qué es eso de allí? dices pues vamos para allá ya te das un poquito para adelante y vemos de hecho un poquito hacia la derecha ahí ¿veis? y desde aquí controlo el viento hacia dónde vamos qué es lo que tenemos a los pájaros la comida madre mía no será este nuestro mejor puesto vigía incluso iba a decir de poner unas cuerdas para no caerme pero realmente desde aquí me mola bajarme abajo rápido sea por donde sea así que sin más vamos a coger eso rápidamente aunque tenemos el viento en contra bueno va va ladeado ¿no? el viento va en esa dirección pero nosotros vamos a ir en esa otra ¿por qué? porque voy a coger lo que hay ahí dentro ¿y qué hay ahí dentro? pues no lo sé hasta que lleguemos no lo sé la verdad sinceramente esto funciona así y así me paso yo los días en alta mar despacio con calma con toda la serenidad del mundo ¿eh? pues nada aquí con mi lanza a veces doy un traquito de agua de mi good drink ¿sabéis? es lo que me patrocina mi buena botellita con el mazo dando de vez en cuando remo veo el tiburón le vigilo y con las mismas pues ya llegamos sabéis lo que os comento ¿no? pues nada a ratitos muertos bueno a ver puedo hacer una cosa tengo las aletas puestas ¿no? sí ¿creéis que me puedo tirar al agua llegar allí cogerlo que el tiburón me dé un bocado a ser está lejos ¿eh? ¿llegaré? venga ¿quién dijo miedo? va la carrera del tiburón hay que darle emoción a la vida si no ¿de qué? ojo que viene ojo que he visto ojo que le he visto dices ah llega antes que él sí pero ahora tengo que volver ¿sabes? ahora tengo que volver ¡oh! y el tiburón no me come a mí no pero la barca sí será mamón que has aprovechado has dicho a ti no te cojo pues me voy con otra cosa ¿no? madre mía vamos a poner aquí lo primero vamos a reparar porque luego me he dado un bocadito ¿sabes? me lo rompe y ni me entero ahí ya pondremos la pared cuando tenga más madera bueno ¿y qué he cogido? no sé ni lo que he cogido con las prisas pero poca cosa por lo que veo ¿no? alguna piedrecilla y poco más peca tan minuta bueno chavales pues vamos a despedirnos desde aquí arriba eso es eso es ahora sí lo tenemos todo controlado ¿eh? ahora está todo controlado tengo madera para hacer aquí un suelo y tapamos ahí un agujero oh no puede quedarse uno de marrón hombre ahí lo tenemos chavales bueno pues quito esto vamos con el viento a favor en contra o como leche sea y lo vamos a dejar aquí madre mía os dejo aquí con el amanecer ¿porque estaba amaneciendo? ¿o estaba oscureciendo? estará oscureciendo con el atardecer os dejo aquí con el atardecer madre mía que bonito ¿eh? a la chavales en el próximo episodio voy a tener todo preparado para poder intentar poner las antenas voy a intentar tener todo el metal todo preparado para hacer las cosas que nos falten tipo parrilla y cosas no sé un poco de todo haremos de todo adiós chao chao